¿Qué tal? Auditorio de ADN Informativo MX, los saludo con mucho gusto. Y bueno, cansados del ruido, el polvo y de que sus vidas estén en constante peligro, vecinos de la sindicatura de Aguaruto iniciaron una serie de bloqueos en las calles pues para evitar que circulen las góndolas que se encargan de movilizar el material que se saca de las cribas que están en esta zona. Y bueno, Mayra, quien es vecina de esta sindicatura, expuso que por años han hecho el reclamo a las autoridades para que se impida el tránsito de las góndolas tanto por la calle principal como de las otras vías de la comunidad al advertirse que es un riesgo para los habitantes, sobre todo para los estudiantes y para quienes tienen alguna incapacidad. Incluso señaló que a consecuencia de la caída del material que llevan estas unidades ya ocurrió un accidente donde una persona lamentablemente perdió la vida. También se reporta otro caso donde una mujer fue golpeada con una piedra en una de sus piernas que cayó de estas góndolas que constantemente transitan por estas vialidades. La mujer precisó que la demanda es simple, que se impida el paso a las góndolas que están llevando este material para así evitar que más ciudadanos sean víctimas de estas situaciones y que obviamente sus patrimonios no se vean comprometidos. Escuchemos. Nuestro síndico ha hecho caso omiso a esta situación. Él está permitiendo este acceso por nuestra comunidad porque el acceso que ellos tienen no está en óptimas condiciones, pero la pregunta de siempre es si nuestras calles, por donde está la escuela de educación especial, por donde está la preparatoria, ¿es existen en óptimas condiciones? Están barbas cuarteadas, están las casas de dos plantas, simbran, en donde avientan piedras, ha habido daños de autos, daños de personas. Lo último que nosotros pedimos es que vayan, entren y salgan por su acceso que ya vienen. Solamente eso. Y bueno, en medio de esta exigencia, los vecinos de esta zona argumentaron que existe un camino el cual fue creado exclusivamente para el tránsito de estas unidades de material, que son unidades pesadas, ya que movilizan toneladas de material que son sacados de estas cribas. Asimismo, han comentado que por parte del síndico, quien es Eusebi Obdulio Esquerra Urrea, y el Ayuntamiento de Culiacán, pues dijo, tienen totalmente conocimiento de esta situación, sin embargo, han actuado con omisión ante la demanda de los vecinos. De igual forma, se advierte que el primero ha buscado intimidarlos para que desistan de la demanda que tienen. Y bueno, a consecuencia de esta situación, pues los vecinos esperan seguir con estos bloqueos, al menos por el día de mañana, y establecer acuerdos entre ellos mismos, pues para seguir y impedir que este problema siga en esta sindicatura. Es el reporte. ¡Gracias!